Continuamos hablando de noticias locales, del cierre del proceso de fútbol base en el municipio de Sonzón, que tuvo premios y reconocimiento por el buen proceso en este 2022. Con la participación de los deportistas, padres de familia, colaboradores y organizadores, se cerró el proceso del fútbol base en el 2022 en Sonzón, luego de un año de fortalecimiento deportivo e integral de los niños y jóvenes. La clausura fue amplia, se hizo en el transcurso de la semana en la cancha sintética, en la unidad deportiva del municipio, sabemos que todos los niños que hicieron partícipes en el programa fueron los que acudieron realmente a la clausura. Trabajamos durante todo el año diferentes categorías, desde iniciación deportiva hasta las habilidades y cualidades motrices de los niños más pequeños. La idea era mejorar las capacidades y cualidades de los niños y los deportistas en Sonzón, ya que en las categorías mayores se ve el déficit en la fundamentación técnica. Al igual que en el evento de clausura, este programa fue posible gracias a una importante articulación durante este año, que espera seguirse potenciando para el 2023. Pues primero que todo agradecerle a los padres de familia la confianza que depositan en nosotros con la dimensión del programa que tenemos. Sabemos que en este programa de fútbol base trabajamos habilidades, condiciones y capacidades motrices inicialmente para fundamentar en el niño lo que se llama la confianza, la seguridad en el programa y ya después empezamos a traer todo lo particular del fútbol base, partes de control de superficies en el cuerpo y ya ahí partimos. Creo que es un programa que por ahí en cuatro o cinco años estamos dando otro indicador de resultado en el municipio y no, primero que todo a ellos. Después agradecerle al señor alcalde y al director de deportes por el apoyo que nos brindan con este programa y también decirle a la comunidad que ProSonzón, Cofiné, Laboratorios, Liriana Giraldo, Hortonsia, Sergio Ríos, un grupo de amigos que siempre nos apoyan para que este programa salga bien. A cada niño le entregamos un refrigerio, una medalla y un balón. Importante este balance porque sabemos que darle a tantos niños este premio genera un gasto en el recurso económico, pero lo logramos hacer.